El gobierno comenzó diálogos con las estructuras delincuenciales del Valle de Aburrá. El comisionado de paz Danilo Rueda se reunió en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí con 16 cabecillas y llegaron a varios acuerdos, entre ellos el cese de hostilidades. En la cárcel de máxima seguridad de Itagüí iniciaron los diálogos de paz con 16 cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá. En un documento de seis puntos pactaron varios compromisos, entre ellos suspender los enfrentamientos, la comercialización y fabricación de droga. Los voceros de las estructuras armadas ilegales de Medellín y del Valle de Aburrá en condición de reclusión en la cárcel, la paz de Itagüí, declaramos la suspensión de todo tipo de hostilidades, confrontación o disputas, consecuencias que serán evidentes y verificables por la ciudadanía y las autoridades. Estos 16 cabecillas, entre ellos alias Tom, Pesebre y Douglas, representan por lo menos 14 mil delincuentes en el Valle de Aburrá que podrían desmovilizarse. Para que vayamos diseñando los aportes en las transformaciones territoriales urbanas y del área metropolitana y adicionalmente para que vayamos diseñando mecanismos de enunciación y reconocimiento de responsabilidad y de resarcir los daños que se han causado a muchas víctimas. El gobierno nacional se comprometió a brindarles garantías a estos cabecillas, sin embargo el comisionado negó otros beneficios como el que salgan de la cárcel o no sean extraditados.